Como están distribuyendo el Galaxy Note Edge en México a través de Samsung y a través de Telcel, solamente hay 2000 aparatos en el país, la mayoría están concentrados en la Ciudad de México. Estamos hablando de una edición especial, no va a haber una edición nuevamente de Galaxy Note Edge, el que posiblemente sustituya este modelo va a ser el S6, el S6 va a traer, en lugar de un borde, va a traer los dos bordes como un solo mosaico. Pero bueno, ¿qué es lo que viene en la caja del Galaxy Note Edge? Pues vamos a revisar, revisamos la caja, muy elegante, de un lado se puede ver el teléfono, vienen aquí los precios, vamos a mostrarlo, por ahora sí que por qué no, 15,439 pesos precio del público en Sambors. ¿Por qué comprarlo en Sambors? Bueno, Liverpool, las tiendas Samsung a principios de marzo del 2015, pues ya no tenían equipos, solamente yo lo pude localizar en Sambors. De un lado, bueno, viene la especificación de Samsung Galaxy Note, del otro lado vienen los números de serie. Muy elegante, parece una carpetita, la abrimos, lo primero que encontramos es, voy a ajustar la cámara, lo que encontramos, bueno, es una guía de inicio rápido, vamos a abrirlo. Lo que vemos aquí, bueno, es básicamente las instrucciones esenciales del equipo, menciona, bueno, los botones de los que consta que ahorita vamos a revisar, cómo instalamos la tarjeta SIM. Del otro lado, bueno, vemos cómo cargar la batería, todos los instructivos están en español. Aquí hay una nota, solo México, solo los modelos recientes, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones, habla de interferencias, básicamente. Más papeles, póliza de garantía, junto con el ticket, bueno, esto es un año de garantía en la tienda donde se compra. Smartwatch en Samsung. Smartwatch en Samsung, básicamente, bueno, supongo que está hablando de los relojes inteligentes, que por cierto aquí tenemos uno. Y bueno, ¿qué más tenemos? Como este teléfono fue comprado en una tienda de Sambors, aún cuando por la nueva ley de telecomunicaciones el equipo viene desbloqueado, bueno, viene con 300 pesos de saldo amigo y una tarjeta de Telcel. Revisamos aquí lo que trae. Y bueno, encontramos el conector a la luz. Es un conector que aquí se mete el cable de USB. Que está aquí. Aquí vemos el conector que va a la toma de la pared. Y este va al equipo. Trae sus audífonos. La verdad es que los audífonos son bastante confiables, con bastante calidad. Yo tengo anteriormente este, una Note 3. Y los audífonos son bastante buenos. Se ajustan esto a la oreja, a la parte interna, y la calidad del sonido es muy buena. ¿Qué más tenemos? Me estaban explicando que estos son puntillas del lápiz que viene integrado al teléfono. Eso lo vamos a revisar. Bueno, estos son básicamente los cables. Y pues lo más importante, aquí aparentemente ya no hay nada. Y lo más importante, bueno, es el equipo. Lo sensacional de este equipo, el relieve. El relieve que tenemos aquí. Y viene con una mica protectora. Aquí que nos explica que, bueno, el equipo viene con un procesador Super AMOLED, Quad HD. Y bueno, se la quitamos. Esto ya se le había quitado previamente. De este lado tenemos la entrada de audífono. El botón de encendido. De este lado, bueno, seguimos con los controles de volumen. Abajo tenemos la entrada, muy diferente a la Note 3, que ya traía aquí también su micro USB. El lápiz, al momento de sacar el lápiz, el teléfono vibra para saber que se le está sacando el lápiz. Es un lápiz muy elegante, distinto a los Note 3 y Note 4. Y bueno, este es básicamente el teléfono. En otro video vamos a revisar, pues, cómo funciona. Pero aquí seguimos mostrando lo sensacional de este teléfono, lo novedoso. El relieve que trae aquí, como podemos leer aquí, Galaxy Note Edge. Esto es lo novedoso. Pasamos el dedo simplemente. Me están explicando que tiene siete formas de guardar íconos. Los vamos a revisar con cuidado, pero bueno, es lo sensacional que aquí puede traer mensajes incluso. Les pongo un ángulo más, este, pues, para que veamos, veamos el famosísimo relieve de este teléfono. Rápidamente me explicaban que cuando te quieres tomar una selfie, pues ya el botón, ya no, a ver si lo podemos hacer. Como en todas las, como en todos los teléfonos, pues el botón lo tiene aquí, ¿no? Entonces uno se toma la foto desde aquí y ya le estorba el dedo. Ahora aquí hay un infrarrojo. Y con que le haga, desde aquí le puedes hacer clic. Entonces ya colocas el teléfono así y el dedo acá atrás. Y desde atrás es como si tuvieras el botón. Bueno, pues este es el famosísimo Note Edge, edición limitada, solo 2000 en México. Viene en blanco y negro. El blanco es muy elegante. Su acabado de piel también, bueno, la apariencia piel, como el Note 3 y el Note 4. Aún no hay fundas en México para este teléfono. Un gran problema, pero en la pantalla es Gorila 3. Entonces eso quiere decir que, pues contra rayaduras y golpes ligeros. Ligeros.